Buenas noches, ¿qué tal? El Consejo de Ferrol invertirá 1.900.000 euros para eliminar los baches, parte de los baches que existen en la ciudad. Durante este año 2014, esa es la cuantía que ha revelado en la jornada de hoy el concejal de servicios Borja Carro que invertirá la administración local. Un millón de euros a través de un nuevo plan de renovación de las calles, más 900.000 euros más que lleva la empresa concesionaria de este servicio de mantenimiento de viales Misturas para la reparación de esos baches pero también para el pintado y señalización en nuestra ciudad. El gobierno se ha dado cuenta de que solamente con esa actuación de la empresa concesionaria del mantenimiento de viales no es suficiente para eliminar los numerosos baches que existen a lo largo y ancho de la ciudad, tanto en la zona urbana como en la rural. Fruto, aseguran, de los numerosos años de abandono en el concepto de mantenimiento. Buenas noches, hoy es viernes 17 de enero. Iniciamos en Televisión de Ferrol Repaso de Atualidad Informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Vecinos de Ciudad Jardín piden al alcalde de Ferrol que inicie los trámites para que puedan pasarse al vecino municipio de Narón. Afirman sentirse discriminados al seguir sin servicio de alumbrado público. Ferrol presentará en Fitur los congresos de turismo industrial que se celebrarán en la ciudad en junio. Además venderá nuevos paquetes turísticos que apuestan por los encantos naturales y el patrimonio arquitectónico. El BNGA presentará en el Pleno de Ferrol una batería de medidas para reactivar el sector naval en la comarca. El portavoz Iván Rivas rechaza cualquier plan de reestructuración de Navantia. El Consejo de Ferrol desarrollará un plan de renovación de calles en el que invertirá un millón de euros con aportación municipal pero también con aportación de la Diputación Provincial de Acoruña. Así lo confirmó en la jornada de hoy el concejal de Servicios Borja Carro asegurando que existen baches en la ciudad, que no se ha actuado correctamente en los últimos años ya que no se ha llevado a cabo un mantenimiento de las vías y por eso están en el lamentable estado en el que se encuentran algunas de ellas. Además de ese millón de euros para la renovación de las calles seguirá trabajando de manera paralela la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de viales Misturas con 900.000 euros. De esos 900.000 euros, 600.000 serán para el mantenimiento de viales y 300.000 para la señalización y pintado. El gobierno asegura que va a mantener estas cuantías en cuanto a inversión se refiere para ir eliminando poco a poco esos baches. Además se incorporará una segunda cuadrilla a esa empresa concesionaria y habrá un refuerzo de trabajadores municipales. Objetivo, acabar con los baches. Algo difícil en Ferrol cuando en cada esquina de una calle nos podemos encontrar con este tipo de deficiencias. El gobierno local se ha dado cuenta que el contrato firmado con la empresa Misturas para el mantenimiento de los viales no es suficiente para acabar con todos los baches que hay en la ciudad, así que ha decidido poner en marcha un plan de renovación de calles que contará con un presupuesto de un millón de euros que saldrá de las arcas municipales y también con el respaldo económico de la Diputación de Acoruña. Esta cuantía se sumará a los 900.000 euros que se dará a Misturas, 600.000 para el mantenimiento de las vías y 300.000 para el pintado. En total 10 personas se encargarán de estos trabajos a través de una segunda cuadrilla y el refuerzo del personal municipal. Pese al esfuerzo realizado en el año 2013, Ferrol sigue contando con baches y con problemas en sus calles. ¿Hay baches en Ferrol? Sí. ¿Hay algunas zonas que presentan un estado lamentable? Sí. Pero esta es una situación que no se puede achacar a este gobierno, ni siquiera a la anterior. Es un problema a consecuencia de un negligente mantenimiento de nuestras calles. Carro reveló que durante el 2013, a través de la empresa de mantenimiento de viales, se realizaron actuaciones en más de 68 metros cuadrados de la ciudad. Se instalaron más de 200 señales y pintaron 296 pasos de peatones y 586 plazas de aparcamiento, entre otras mejoras realizadas. El concejal de servicios afirmó que el gobierno mantendrá la inversión para ir eliminando los bachas. Vamos a poner en mancha un plan de renovación de nuestras calles en los distintos barrios de la ciudad. Esto es, grandes asfaltados para reparar aquellos viales que requieren de una intervención de mayor envergadura. Dichas actuaciones se desarrollarán tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y la financiación superará el millón de euros. Además reveló que a principios de febrero se pondrá en marcha el teléfono a través del cual los vecinos podrán llamar para denunciar los baches que hay en sus barrios. Los vecinos de Ciudad Jardín quieren abandonar el Concello de Ferol. Hoy han entregado al alcalde de la ciudad un escrito en el que recogen las votaciones del referéndum realizado el pasado 28 de diciembre. Un referéndum en el que de los 133 votos emitidos, 129 han dicho que no quieren seguir perteneciendo a este municipio. Quieren que Narón los acoja. Por eso han solicitado al alcalde que ante la pasividad del gobierno local para solucionar los graves problemas que tiene esta zona, entre ellos la falta de alumbrado público, se inicie esos trámites necesarios para que Narón pueda acogerlos. Una representación de los vecinos de los chalés de Ciudad Jardín entregó hoy por registro en el Concello de Ferrol un escrito dirigido al alcalde de la ciudad. En él le informan del resultado del referéndum realizado el pasado 28 de diciembre, en el que preguntaban a los inquilinos de estas viviendas si desean seguir siendo vecinos de Ferrol. De los 133 votos emitidos, 129 dijeron que no quieren ser ferrolanos, dos sí y otros dos votos fueron nulos. Solicitando que se inicien los trámites para poder acogernos en el Ayuntamiento de Narón y iremos el próximo viernes al Ayuntamiento de Narón a solicitar que nos acojan allí. Sería estupendo, vamos, pertenece a Narón, pero bueno, a ver cómo son las cosas, no creo que se pueda. Los vecinos denuncian que la falta de alumbrado público en la zona está provocando en estos momentos un aumento de robos en las viviendas y también se han producido ocupaciones de los chales vacíos. La falta de luz pública, que es lo más grave. Teníamos también la defidencia de que estaba todo sin, no pasaba Urbaser por allí. Esta semana pasada lo hicieron, no sabemos a qué se debe. Esperemos que no tarden cinco años otra vez en volver a pasar por allí. Y bueno, básicamente es la luz, porque es un problema de inseguridad, están robando en las casas. Ante la falta de una respuesta eficaz del gobierno local, los vecinos, que aseguran sentirse maltratados por el Consejo de Ferrol, han solicitado que se inicien los trámites necesarios para poder ser acogidos en el vecino municipio de Narón. Los hosteleros de la ciudad de Ferrol piden al gobierno local que presente la ordenanza de terrazas y que se contemple un plan bien elaborado y redatado sobre la aplicación de estas terrazas. No están de acuerdo con esa improvisación llevada a cabo por parte del gobierno local de cerrar algunos tramos al tráfico rodado, entre ellos, por ejemplo, un tramo de la calle María o también en la zona del Callao. Aseguran que es necesaria la implantación de esas terrazas porque así se potenciará también este sector hostelero. Por su parte, los comerciantes han convocado una concentración el próximo miércoles con el objetivo de retirar las vallas que ocupan esos tramos, que evitan la circulación y que en estos momentos, en esos tramos y debido a la lluvia, no se instalan las terrazas. Los hosteleros del centro de Ferrol reclaman al gobierno local claridad y más información sobre las medidas que se tomen en relación a la política sobre las terrazas de los establecimientos que se encuentran en calles inicialmente previstas para el tráfico rodado. La decisión del Consejo de cerrar permanentemente determinados tramos al tráfico rodado para instalar este mobiliario no ha tenido el efecto deseado y los hosteleros piden sensatez y más comunicación. Y hemos hecho una llamada al Consejo para decir que abriesen esta calle al tráfico que considerábamos que a partir de que venía el frío y el mal tiempo y de la manera que estaban instaladas las terrazas en el centro de la calle sin ningún tipo de protección contra la lluvia y el aire y tal, considerábamos que era más oportuno que se abriese al tráfico dado las condiciones que se daban en ese momento. Realmente nosotros apoyamos la peatonalización pero de otra manera. Por supuesto que considero que enriqueza Ferrol como ciudad y la prueba está en Pontevedra, en Lugo, en todas las ciudades gallegas el centro está peatonalizado y está dando buenos resultados. Pero yo creo que con cabeza se tienen que hacer las cosas uno de un día para otro. Yo creo que lo que hay que respetar es las épocas en las que va a haber más turismo, va a haber más influencia, en las épocas que realmente la calle cortada va a servir para algo. Lo que no tiene sentido es peatonalizar primero de esta manera que es poniendo una valla y sin tampoco un proyecto claro de lo que se quiera hacer. Los hosteleros hacen balance de la peatonalización establecida hace unos meses y consideran que ha supuesto un trastorno para la ciudad. Asimismo piden que no se demonice este sector, ya que ha sido el gobierno local el responsable de la última medida. Con todo, aprueban la peatonalización en los meses de buen tiempo. Con buen tiempo ha sido un éxito tremendo para la ciudad el tema del servicio que se ha prestado a los visitantes y a los ciudadanos de poder comer en la calle. Mucha gente nos ha felicitado a todos porque Cerrol tenía otro ambiente. Con buen tiempo creo que es muy beneficioso. En épocas de mejor tiempo y si nos la dejan poner todo el año, que nos digan si las podemos cerrar, si podemos poner tarima, no podemos poner tarima, porque eso ya va después en concepto nuestro. Si tenemos esa inversión para hacer, si disponemos de ese dinero, si no, pero que nos digan algo. Lo que nos interesa es que en la época que es verano, Semana Santa, estas épocas fuertes, pues que nos respeten y que sí que podamos sacar terraza para hacer dinero, que es de lo que se trata claramente. Luego, no fastidiar a los vecinos. Por su parte, el Centro Comercial Abierto de la Magdalena anuncia una concentración de vecinos, comerciantes y hosteleros para el miércoles que viene, en la que podrían retirar las vallas que ahora mismo convierten en peatonal algunas calles. El Consejo de Ferrol deberá abonar la parte de vengada de la paga extra de Navidad del 2012 al personal laboral. Así lo recoge una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de nuestra ciudad. Además, el Gobierno Central ha anunciado que prepara la devolución de parte de las retenciones de la paga extra de Navidad, que suprimió en el 2012 por culpa de la crisis. El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol da la razón al personal laboral del Consejo de Ferrol al solicitar a esta Administración local la devolución de la parte de vengada de la paga extra de Navidad del 2012. En julio del 2012, el Gobierno Central aplicó un real decreto para suprimir la paga extra de diciembre de ese año, pero esa paga había empezado de vengarse semanas antes. En el caso del personal laboral se pueden recuperar 14 días de paga, condenando esta sentencia al Consejo de Ferrol a su abono. Pero la sentencia no es firme, la Administración local tiene un plazo de cinco días para poder recurrirla. Para las reclamaciones del personal funcionario todavía se dispone de cuatro años más y deben tramitarse a nivel individual y mediante un contencioso administrativo. El Gobierno Central ha anunciado que prepara la devolución de parte de las retenciones de la paga extra de Navidad que suprimió en 2012, en concreto por los días de vengado sobre los que no puede aplicarse con carácter retoactivo el recorte acordado en julio de ese año. Además, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que este año se cobrarán las dos pagas y ha indicado que se abrirá un proceso de diálogo para arbitrar medidas en vista a la recuperación de la segunda paga extra suspendida en 2012. Un año más, Ferrol estará presente en Fitur, la feya internacional de turismo más importante del mundo que abre sus puertas la próxima semana, el día 22. Coincidiendo con la inauguración de Fitur, la ciudad departamental presentará sus nuevos paquetes turísticos con el objetivo de combinar el encanto natural también con el patrimonio arquitectónico. Sin olvidarse que Ferrol durante este año va a ser la sede de un Congreso Internacional de Turismo Industrial. Cuenta atrás para la celebración de una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Del 22 al 26 de enero, Ferrol participará de nuevo en Fitur con un stand dentro de Turgalicia. La ciudad aprovechará para distribuir más de 100.000 ejemplares de la ruta de la construcción naval, uno de los nuevos reclamos turísticos y participará en la presentación que realizará la Diputación de Acoruña de los Congresos III Crossroad of Europe y V Congreso Internacional de Turismo Industrial, que se celebrarán en junio en nuestra ciudad. Este año, como novedad, hemos querido incluir una hoja de publicidad de la ruta de la construcción naval en la guía Fitur 2014, con una tirada de 100.000 ejemplares y que se entrega en mano a todos los asistentes a la feria. La guía recoge toda la actividad de la feria y además se incorpora un especial escapadas, por lo que resulta un magnífico escaparate a nivel de imagen y de información. La ciudad se promocionará bajo el eslogan Ferrol te invita a nuevas acciones de promoción y comercialización, donde presentará, además de su nuevo lema turístico, una serie de paquetes tanto individuales como para grupos que recogen los principales atractivos del municipio. Algunos de estos paquetes son iniciación al surf y para hablar de las magníficas oportunidades para la práctica de este deporte en Ferrol, nos acompañará personal de la Escuela de Surf de Camp. La construcción naval, paquete que no podía faltar, siendo, como es Ferrol, miembro de la Red Española de Turismo Industrial. La ruta del modernismo y ruta de las Meninas de Canido. Como sabéis, estamos trabajando en que las Meninas de Canido se conviertan en itinerario cultural europeo. Ferrol contará además con una nueva página web específica de turismo adaptada a los dispositivos móviles y una aplicación Turfón para smartphones, además de cuatro audioguías de rutas turísticas. Y el PSOE está satisfecho porque dentro de esas propuestas que el gobierno local va a presentar en Fitur se encuentran algunas de las defendidas por los socialistas, entre ellas la ruta de las Meninas o también un Ferrol modernista. El PSOE está satisfecho porque dentro de las propuestas turísticas que se van a presentar en Fitur la semana que viene se incluyen algunas de las realizadas por esta formación, entre ellas Ferrol en Femenino, iniciada en el anterior mandato y que tiene como objetivo poner en valor la figura de la mujer en la historia ferrolana, la ruta del modernismo en Ferrol, que incluye paseos por los puntos emblemáticos de la arquitectura modernista en la ciudad, y la de las Meninas, que ha despertado interés internacional. Desde el PSOE insisten además en la necesidad de impulsar la ruta del Camino Inglés que parte de nuestra ciudad, que es la única que cuenta con la distancia requerida para alcanzar la compostela. Los partidos políticos del Consejo de Ferrol aprovechan estos días para presentar las diferentes mociones que defenderán el Pleno de fin de mes, entre ellas está la que va a defender el Partido Socialista, una moción para debatir en el Pleno en la que rechaza el anteproyecto de ley por el que el gobierno central pretende revisar la legislación vigente de salud sexual y reproductiva y la interrupción del embarazo. Para los socialistas, esta modificación consagra un sistema autoritario y supondrá, según esta formación, un grave retroceso de más de tres décadas para la legislación española y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales, reproductivos y de libertad de las mujeres. Estamos, por tanto, hablando de una imposición que en este caso no tiene ningún fundamento ético ni científico. Es una aberración que emana de los principios de una confesión religiosa y constituye un ataque a la libertad sexual de las mujeres y a su derecho a planificar su vida. Los nacionalistas también presentarán en el Pleno de fin de mes una moción relativa en esta ocasión al sector naval con una batería de medidas para reactivar uno de los sectores más importantes de nuestra comarca que, por cierto, sigue pendiente del próximo día 28 de enero, cuando está previsto, inicialmente, si no hay más retrasos ni demoras, que Pemes adjudique los dos floteles que ha sacado concurso, por los que optan Avantia y el astillero Hijos de Barreras. Para el BNG, la actual situación en la que se encuentra la construcción naval en nuestra comarca resulta intolerable para esta ciudad y para Galicia por tratarse de una industria vital para nuestra economía y para la propia subsistencia. En este marco, el bloque ha presentado un documento que recoge las líneas básicas de un plan de defensa de los astilleros públicos, que incluye una oposición radical a cualquier tipo de reestructuración y el rechazo al monocultivo militar, entre otras. Facer una recapitalización inmediata da empresa por la situación en la que se atopa a nivel económico, algo que se debe hacer, como digo, de manera inmediata y no agardar o ano 2015. Los nacionalistas consideran imprescindible que se dote a los astilleros de la RIA de carga de trabajo para impedir que la política de vaciado de gradas sirva de justificación para una nueva reestructuración. Asimismo, el BNG demanda que en el caso de que se pacte con los sindicatos estatales una reducción de la plantilla, se evite la amortización de estos puestos de trabajo. Y en todo caso, si se van a acordar prexubilacións con los propios sindicatos de ámbito estatal, que esto se faga acordando que se faga una reposición de esos puestos de trabajo mediante todos aquellos operarios y trabajadores que fueron despedidos das compañías auxiliares y das cales, depende de una manera fundamental a sociedad de esta ciudad. El bloque considera por otra parte absurdo el veto que existe respecto a la construcción civil y demanda dotación de personal de gestión técnico y productivo en el astillero de Fene. La Fragata Cristóbal Colón se encuentra en estos momentos desplegada en Rota para participar en lo que será su primer despliegue. Está realizando esos primeros trabajos previos a su primera salida durante este año 2014 para formar parte en el Océano Índico de la segunda agrupación permanente de la OTA. La base militar de Rota acoge estos días a la Fragata Cristóbal Colón, también conocida como F-105, la más moderna con la que cuenta la Armada Española. El objetivo de esta estancia es prepararse para su tránsito hacia el Océano Índico, donde se convertirá en el buque de mando de la segunda agrupación naval permanente de la OTAN. A mediados de febrero tendrá lugar el relevo con la primera unidad de la serie F-100, la denominada Álvaro de Bazán. La primera misión oficial de la F-105 se prolongará durante los cuatro meses siguientes. Durante este tiempo participará en la operación Ocean Shield de lucha contra la piratería en el Índico. En los últimos días la Fragata Álvaro de Bazán llevó a cabo unos ejercicios al norte de la isla de Socotora, consistentes en un entrenamiento con el buque surcoreano Choi Jung, que ha tenido como objetivo el adiestramiento de los miembros de los equipos de visita y registro, conocido como TVR. Ligero descenso del número de estudiantes matriculados en el campus de Esteiro. Así lo recoge la estadística presentada por la Universidad de Acoruña. En estos momentos en nuestro campus hay 2.842 alumnos, casi 150 menos que durante el curso pasado. La Universidad de Acoruña aumentó ligeramente este curso la cifra de nuevos alumnos, pasando de 4.672 el curso pasado a los 4.751 actuales. En las titulaciones de grado el número de nuevos alumnos se mantiene prácticamente al mismo nivel que el año anterior, 3.510, frente a los 3.526 del curso 2012-2013. En las titulaciones de máster la cifra subió de 816 en el curso pasado a 951 en este año académico, mientras que en los programas de doctorado el número de nuevos matriculados descendió ligeramente, de 330 a 290 en el curso actual. En total, la Universidad de Acoruña cuenta este curso con 22.710 alumnos de todos los programas académicos, un número inferior al total del año pasado, que fue de 23.163. En lo que respecta al campus de Ferrol, este curso tiene una matrícula de 2.842, mientras que el curso pasado la matrícula ascendía a 2.984. El número de alumnado de grado es de 1.887, frente a los 1.739 del año anterior. En el nivel de máster, aumentó la cifra de estudiantado de 117 a los 147 de este curso. Y en el nivel de doctorado, se mantiene prácticamente en los mismos parámetros con 153 estudiantes. Frenar el absentismo escolar es uno de los principales objetivos de la Consellería de Cultura y Universidad al frente de la que se encuentra Jesús Vázquez, que acaba de presentar, por cierto, un procedimiento común para prevenir y tratar de frenar ese absentismo a través de un protocolo específico para los centros públicos. El consellero destacó, además, una serie de medidas de prevención y el contacto permanente que debe existir entre los centros educativos y las familias para controlar a los alumnos. El consellero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez Abad, presentó esta mañana delante de equipos directivos, docentes, orientadores y demás agentes implicados el protocolo que su departamento acaba de elaborar para la atención específica al absentismo, que establece por primera vez un procedimiento común para la prevención y detección de esta situación en los centros educativos. El titular del Departamento Educativo de la Junta destacó la necesidad de colaboración entre las diferentes entidades, especialmente servicios sociales, concello, centros de enseñanza y administración educativa, en la lucha contra el absentismo y el abandono temprano, siguiendo un procedimiento común de actuación ante estas situaciones. Con todo, el consellero explicó que en estos momentos el absentismo no supone un problema significativo en el sistema educativo gallego, ya que afecta a menos del 0,2% de la población escolar en edad de escolarización obligatoria. Aún así, puso el acento en las medidas de prevención y en el contacto permanente entre centros educativos y familias o tutores de los alumnos. Iniciamos el año 2014 y todavía no hay un proyecto en firme para la construcción de una guardería infantil en Neda. Así lo denuncia la agrupación socialista en este municipio, que acusa al regidor popular Ignacio Cabezón de no ser transparente a la hora de hablar de este importante proyecto para el municipio de Neda, que permitirá conciliar la vida familiar y laboral de los vecinos de este municipio. El grupo socialista de Neda vuelve a mostrar su preocupación, que cada vez es mayor, por la ausencia de noticias concretas y reales respecto a la posible construcción o adaptación de un edificio público para una escuela infantil en el municipio. Hecho que contrasta con los avances en municipios limítrofes como en Fene, donde la consellera firmó el convenio para la construcción de la segunda escuela en el lugar de Barallobre o San Sadurniño, que con muchos menos habitantes también proyecta la suya. Para el PSOE de Neda, las noticias que esporádicamente emite el grupo de gobierno del PP en este municipio son utilizadas para ganar tiempo y sin dar respuesta a los vecinos, más teniendo en cuenta los múltiples incumplimientos realizados a lo largo de estos años. Como su posible ubicación en San Isidro, después en el edificio del Centro Cívico o por último en la Cruz de Pouso. El PSOE señala que el propio alcalde anunció públicamente un posible convenio con Fene para esta escuela, algo que no se corresponde en absoluto con la realidad, añade, dado que es inviable desde el punto de vista de utilidad para los vecinos y que lo más razonable sería con Narón, en el supuesto de que se inaugurase la de lluvia o en el empedrón. Por otra parte, el grupo socialista apuesta por una escuela infantil pública y nunca privada, más teniendo en cuenta la tasa de desempleo y precariedad económica en la que nos encontramos. Más de 800 consultas recibió durante el 2013 el CIN de Hortiguera. El Centro de Información a la Mujer, el gobierno local, asegura que es incrementosa debido sobre todo a que este servicio también se ha puesto a disposición de los vecinos municipios de Cariño y de Mañón. El Centro de Información a la Mujer de Hortiguera registró durante el pasado 2013 un total de 807 consultas. Se trata de una de las cifras récord que arroja el balance anual presentado por el Servicio Dependiente de la Concejalía de Bienestar Social. El informe subraya además la elevadísima cantidad de nuevas altas en el servicio, constata un nuevo aumento de las demandas de atención jurídica y psicológica y refleja el incremento de vecinos atendidos dentro del convenio con Cariño y Mañón. El CIN, cofinanciado por Concello, con el respaldo de la Secretaría General de Igualdad y el Fondo Social Europeo, atendió durante el pasado ejercicio a un total de 375 personas frente a las 246 usuarias y las 716 consultas del año anterior, de las que nada menos que 294 fueron nuevas altas. Además, hay que poner en valor el hecho de que tras la firma el pasado año del acuerdo de colaboración para extender la atención del Servicio Municipal Ortegano a vecinas de Cariño y Mañón, éstas representan ya el 15% del total de las personas usuarias. El pasado año se situaba en torno al 9%. Meteo Galicia, como siempre, nos informa del tiempo del que disfrutaremos en la jornada de mañana. Los cielos estarán nublados en toda la comunidad, con chubascos que serán de nieve por encima de los mil metros. Las temperaturas tendrán un ligero descenso, por lo que se intensificará la sensación de frío, especialmente durante el día. El viento soplará de componente oeste en general. En Ferrol tendremos chubascos durante todo el día, con intervalos de nubes y claros, temperaturas entre los 7 y los 11 grados, y vientos de dirección variable moderados a primeras horas y flojos el resto de la jornada. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. Vecinos de Ciudad Jardín piden al alcalde de Ferrol que inicie los trámites para que puedan pasarse al vecino municipio de Narón. Afirman sentirse discriminados al seguir sin servicio de alumbrado público. Ferrol presentará en Fitur los congresos de turismo industrial que se celebrarán en la ciudad en junio. Además venderá nuevos paquetes turísticos que apuestan por los encantos naturales y el patrimonio arquitectónico. El VNGA presentará en el Pleno de Ferrol una batería de medidas para reactivar el sector naval en la comarca. El portavoz Iván Rivas rechaza cualquier plan de reestructuración de Navancia. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Les dejamos a continuación con Jesús Garrido y toda la información deportiva del fin de semana. Ya saben que si quieren consultar estas u otras noticias pueden hacerlo en nuestra página web en www.tvferrol.es y también en nuestro canal de YouTube. Disfrutan del fin de semana. Nos vemos el lunes aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.